La Biblia Ilumina Tu Vida Cuidemos, hermanos y hermanas, nuestros niños y niñas, cuidémoslo de la ideología del género, cuidémoslo del uso inadecuado, no inteligente de los celulares, de la tabla, de la tecnología, hermanos y hermanas. Cuidemos a nuestros niños, consagremos solo a María Santísima para que ella los proteja. Y recordarles, hermanos y hermanas, dos valores fundamentales que debemos inculcar en nuestros niños y niñas. ¿Cuáles son esos dos valores? El valor de Dios, enseñándolos a meditar, a conectarse con la trascendencia. Enseñen a meditar a sus niños, introduzcanlo en la espiritualidad de la filiación divina, en la conciencia de que ellos son hijos de Dios. Háblenle a los niños de papá Dios, de papá Dios, de papá Dios. Pidan la sabiduría para educarlos concretamente en la conciencia filial. De tal manera que cuando lleguen a los 12 años, entrando a la adolescencia, puedan decir con Jesús, ¿Por qué me buscan? No saben que yo debo estar en la casa de papá. En la casa de papá. Ayudar a nuestros niños a crecer como Jesús en sabiduría, en estatura, en gracia, sabiduría. Y el segundo hábito, hermanos y hermanas, es el hábito de la lectura. Léanle a sus niños y niñas de noche. Lean, por favor, a sus niños. Léanle la Biblia, cuentecitos. Habitúenlo. Si todos los grandes lectores recuerdan a papá, mamá, a los abuelitos, que leían con ellos en la noche. Esos dos grandes valores, hermanos y hermanas, debemos inculcar en nuestros niños y niñas. El valor de la trascendencia, enseñándolo a meditar, y el valor de los libros. Recuerden ese hermosísimo texto que siempre citamos del libro de los proverbios, capítulo 2, versos de 10 al 11. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide y la prudencia me proteja. Así como nuestros niños gustan un chocolate, que gustan un dulce, gustan tantas cosas, que gusten más la sabiduría. Que el saber me resulte atractivo, que lo guste, que lo disfrute. Hermanos y hermanas, continuemos con este análisis del capítulo 17 de San Juan. Ahora, entramos ahora a algo muy importante. Después de analizar, lo hemos hecho tantas veces en este subprograma, la palabra Abba, nuestra espiritualidad, Abba. Cuando digamos Abba, con la misma intensidad de Jesús, salvando la distancia, ya entraremos a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, y estaremos conectados con nuestra esencia. Dice Jesús, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. La hora de Jesús. Sabemos, hermanos y hermanas, que la hora de Jesús es su muerte. La hora de Jesús sucedió el viernes a las tres de la tarde, el viernes santo. En el último viernes histórico de Jesús. El último viernes histórico de Jesús. Ese viernes, él murió. Esa es la hora de Jesús. Es la hora de la redención. Es la hora de la redención. Hermanos y hermanas, nosotros esperamos una hora también. Es la hora de la iluminación. Es la hora de la conexión con nuestra esencia. Esa es la hora que nosotros esperamos. La hora que queremos que llegue pronto. Por eso le pedimos a María Santísima, acelera la hora. Según María Valtorta, María aceleró la hora de la encarnación. Aceleró la hora de Pentecostés con ese deseo tan inmenso. El deseo acelera la presencia. El deseo acelera la presencia. Deseemos, hermanos y hermanas, por encima de todo, que llegue esa hora. Ya la hora de Jesús se realizó hace más de dos mil años. Ya la humanidad ha sido redimida. Él mismo lo dijo en la cruz. Todo se ha cumplido. Y expiró. Entregó el Espíritu. Nosotros esperamos la hora, hermanos y hermanas. La hora de la iluminación. La hora del despertar. La hora de entrar en el estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Esta es la gran tarea, hermanos y hermanas, de la espiritualidad del siglo XXI. De la espiritualidad de esta época global. De la espiritualidad de la inteligencia artificial. La nueva era del conocimiento, de la ciencia. La hora de la iluminación. Del despertar. De la conexión con nuestra esencia. Que así como yo tengo la certeza de que existo. Tengo la conciencia de que existo. Y estoy conectado con mi existencia natural. Yo estoy conectado con mi existencia sobrenatural. Y démonos prisa, hermanos y hermanas. Yo no soy dado y realmente la Biblia no me lo permite. Como de hablar que el fin del mundo está próximo. No. Solo sabe Dios. Pero intuimos en el espíritu como que podemos acelerar el fin de la historia. Como dice Pedro, ¿verdad? Aceleremos la segunda venida de Jesús. Y la santidad acelera la segunda venida. Porque la santidad provoca un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad. Eso lo logró los apóstoles también. Debemos lograrlo nosotros hoy en este siglo XXI. De que llegue la hora. María Santísima, repito, aceleró la hora de la encarnación con su deseo. Aceleró la hora del primer Pentecostés. Esperamos el segundo Pentecostés. Que llegue ya la iluminación. El despertar. La conexión con nuestra esencia. Siempre decimos, hermanos y hermanas, y nos repetimos. En la humanidad somos alrededor de 8 mil millones de seres humanos. 8 billones de seres humanos. Todo ser humano, a no ser que esté en una fase muy aguda de demencia, está conectado con su existencia. Sabe que existe. Sabe que existe como ser humano. Sabe que existe como un hombre o una mujer. Y tiene su identidad psicológica. Que coincide con el nombre. Ahora, yo creo que no hay un ser humano, hermanos y hermanas, conectado con su esencia. Como esté conectado, conectado, como está conectado con su existencia. La certeza de nuestra esencia. Somos hijos de Dios. Eso no va a dar la certeza de la fe, la certeza de la esperanza. La certeza de la fe que supera, hermanos y hermanas, la certeza sensible. Permanentemente tenemos certezas sensibles. Porque en este momento yo tengo la certeza de que estoy vivo. De que estoy delante de una cámara. Yo tengo la certeza, delante de mí está esta columna. Yo puedo tocarla. Y la toco. Es una certeza sensible. Toco la columna. Ah, ¿tengo yo la certeza de que puedo resucitar un muerto? No, no, no tengo la certeza. Ahora, la fe me dice que yo puedo. Entonces, cuando lleguemos a la conciencia de la esencia, la certeza que yo, porque yo tengo la certeza de que puedo tocar esa columna y la toco, y la certeza de la fe supera la certeza sensible. Entonces, cuando tengamos fe, cuando tengamos fe, como dice Jesús, como un grano de mostaza, trasladaremos montaña de un lugar a otro. Entonces, necesitamos, hermanos y hermanas, que este grupo pequeño de hombres y mujeres ya lleguen a la plenitud de su evolución espiritual. Y así como Pedro y Pablo resucitaban muertos, que también nosotros resucitemos muertos. que vivamos en santidad. Que démonos prisa, hermanos y hermanas, y que María Santísima interceda para que llegue la hora, la hora de la iluminación. la hora de la santidad, la hora del despertar, un gran despertar espiritual en la humanidad del siglo XXI. que llegue pronto, hermanos y hermanas, que María Santísima interceda para que así sea. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Acelera en nosotros la hora de la iluminación La hora del despertar La hora del estado de santidad La hora de la conexión con nuestra esencia La hora del despertar Amén. Amén.